Pandemia empezó a declinar. Solo hubo un repunte por 14 de febrero. El secretario de Salud en Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, indicó que en la entidad se ha observado un desaceleramiento de contagios. Solo hubo un discreto repunte de casos tras el 14 de febrero. No obstante, señaló que en ocasiones la población no escucha o atiende las recomendaciones, pues se reportó un discreto repunte de casos tras la celebración del Día del Amor y la Amistad. Abundó que Pachuca carga con la mayor parte de contagios, ya que la ciudad por sí sola concentra más de 40% en totalidad de casos, hospitalizaciones y defunciones. Este miércoles, 61 personas dieron positivo a la prueba COVID-19. Asimismo, 16 que contrajeron la cepa viral perdieron la vida, de acuerdo con el resumen técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo. Con dichas incidencias, el Estado registra un acumulado de 34.155 contagios, mientras que el número de víctimas mortales asciende a 5.345. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.